Hola que tal amigos en este vídeo les enseñaré a cómo instalar lo que es un ecualizador bueno el ecualizador que yo instale en mi sistema es un clarión que es de 7 bandas de ecualización al momento de instalar un ecualizador podemos confundirnos por los RCA que tiene en la parte de atrás ya que si empezamos en lo que es el cal audio podemos confundirnos y podemos dañar algo bien ahora empecemos por el primer paso lo que sería conectar nuestro auto estéreo a nuestro ecualizador en la parte de las conexiones de corriente y tierra donde dice 12 voltios es de donde viene desde la batería con un fusible donde dice REN es un cable que viene desde el estéreo que sirve para encender el ecualizador y donde dice GND es donde va el negativo del ecualizador aquí les muestro una imagen donde cómo va a ir conectado a su estéreo entre los diferentes tipos en los que sólo tienen un par de RCA dos pares o tres pares pues el primer ejemplo está sencillo desde el único par de RCA que tiene el estéreo mandan dos cables de RCA a la entrada del ecualizador donde dice mine in en el siguiente ejemplo tenemos un estéreo con dos pares de RCA donde agarraremos el par que está al principio en este caso serían los primeros de arriba claro también puedes agarrar los los otros dos porque también reproducen lo que es una señal de rango completo pero me ha tocado experiencias donde en los otros pares de RCA el estéreo manda sólo señales bajas para lo que es el amplificador de subwoofer así que para mayor seguridad y comodidad yo lo que hago es instalarlo en el primer par de RCA en nuestro siguiente ejemplo tenemos un auto estéreo con tres pares de RCA es muy similar al anterior sólo que éste tiene un par extra para lo que es mandar las señales de las notas bajas para nuestro amplificador de subwoofer al igual que el anterior yo utilizo los primeros pares de los pares de RCA igual se pueden utilizar los segundos pero los terceros no ya que como les mencioné nuestro ecualizador necesita una señal de rango completo bien ahora ya tendríamos un poco de conocimiento de cómo instalar nuestro estéreo a nuestro ecualizador y ahora lo que seguiría es ir a conectar desde nuestro ecualizador a nuestro amplificador en este caso empezaré con explicar la conexión a nuestro amplificador para medios bueno aquí les traigo un ejemplo de una conexión de un ecualizador a un amplificador de cuatro canales y las salidas que utilizaremos del ecualizador serían las de READ OUT y FRONT OUT donde READ sería para la parte trasera de las bocinas y FRONT sería para las bocinas que están en la parte delantera y éstas van a las entradas de RCA de nuestro amplificador pero hay que tomar en cuenta que canal o que entradas de RCA corresponde a nuestras bocinas delanteras y a nuestras bocinas traseras para que estén correctamente conectadas y aquí les tengo otro ejemplo donde utilizaremos dos amplificadores de dos canales donde asignaremos un amplificador para las bocinas delanteras y otro amplificador para las bocinas traseras donde la salida de FRONT será para nuestro amplificador de bocinas delanteras y nuestra salida de READ será para el amplificador de nuestras bocinas traseras también recuerden que lo que es las conexiones de RCA tienen unas pequeñas letras que es R y L que más que nada son de izquierda derecha así que no tampoco hay confusión al momento de conectarlas y ya nada más faltaría nuestra conexión para el amplificador de subwoofer este es más sencillo ya que solamente puede ser una sola conexión de RCA que la agarraremos desde la salida del ecualizador donde dice sub out y esta conexión se aplicaría para igual si que tenemos diferentes amplificadores para lo que son las salidas de medios no es tan difícil hacerlo de esas conexiones simplemente hay que buscarle un poco más para hacerlo correctamente y así obtendremos una instalación decente y que no pueda dañar nuestros aparatos y así sería una vista general de cómo tendríamos ya nuestra conexión de amplificador con el ecualizador y nuestro estéreo así que si te gustó el vídeo dale like y compártelo y suscríbete un saludo